La historia del show, así que vamos a ver, ¿quién nos llama en este momento? Veamos. Présteme los lentes para yo poder oír, ven, ven, ven. ¿Quién nos? ¿Aló? Sí. A ver, ¿quién nos habla? Es Daniel. Daniel Díaz Alejo. Madre mía, una voz prodigiosa de este programa de televisión. Qué honor, miren, ese es Daniel, dale para atrás, miren, ese es Daniel. Ese es Daniel aquí en este estudio, en los 80, si me le dan sonido, por favor. Con todo gusto. Sí, bueno, realmente no he dormido absolutamente nada. Eso es con Yolandina, cómelo de nuevo. Yo aquí en toda la madrugada estuvimos tratando de... Gracias. Caramba, la verdad es que hay mucha energía en ese cuerpo. Gracias. Sí, porque sabemos que estuviste hasta prácticamente casi ahora grabando. Sí, bueno, realmente... Bueno, ese es Daniel Díaz Alejo, parte de la historia de estos... Sí, señor. Bueno, 54 años del show del mediodía. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Caramba, encantadísimo de poder conversar contigo y todos ustedes de aquí de Miami. Y nada para ver... Daniel, estamos celebrando los 54 años del show del mediodía. Durante muchos años fuiste y eres parte de esta historia. Y de una parte muy importante, fuiste parte de esa gran carpa. En ese momento, cuando Daniel era de los presentadores estelares del show, estaba el maestro Jackie Núñez del Risco. Estaba Anthony Ríos en un momento dado. Julie Carlos. Estaba Soy la Luna. ¿No? Freddy Verasgoico. Estamos hablando de lo mejor que ha tenido la historia de la televisión. Nos sentimos muy complacidos de poder tenerte, así sea vía telefónica, Daniel. ¿Qué recuerdas de la historia del show del mediodía? ¿Qué tú crees que te marcó? Bueno, tú sabes que es muy difícil uno tratar de hacer una recolección así tan rápida en poco tiempo de todo lo que significaba los años del show del mediodía. No solamente por lo que uno hizo en el aire, por lo que representó la televisión, sino por lo que se vivía detrás de las cámaras y sobre todo en el ambiente casi familiar, porque ya se nos llamábamos la gran familia de televisión. Y dentro de todo ello, pues, uno tiene que recordar en el día de hoy lo que fuimos en el país, la costumbre, el que se sentía uno responsable de la alegría de nuestro país, y de donde quiera que llegábamos, fuera o dentro de la república, pues, la gente nos reconocía como los contadores de la alegría y del talento del país. Pero también dentro de todo eso, en el día de hoy, Iván, pues, uno recuerda que una gran parte de toda esa familia ya ha pasado, ya lo tenemos junto con nosotros, por lo que nos dicen espiritualmente, siendo la última de ellas, tal de Augusto, Augusto Guerrero. Augusto Guerrero, el corazón del show. Quiero desde aquí que sientas la calidez desde este estudio que llenaste de gloria. En este mismo programa de show del mediodía, que recibas un aplauso de todos los que estamos aquí, Daniel Díaz Alejo. Todo el personal orgulloso de aplaudir a esa estrella, Daniel Díaz Alejo. Gracias a Daniel. Vamos a continuar con los regalos.